Ah, señor, la pizza, y como dice Y llegó el sabor a Zabarrancone Y nuevamente Ray Álvarez y Muchachona Me casé con una chica mucho bajo, ven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano, jubilado y con billetes Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a Barrancones y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro la pizza y pan mienta Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y pan mienta Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento que le diario de la puerta de carro a mi novia Una muchacha de color rosado, bailando como un niño Le gritaba, mira que rico, que sabor Señor Señor ¡Señor! ¡Ah! ¡La pizza! ¿A quién? ¡La pizza! Y yo le respondí Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando Y este es el tremendo sabor, que rico Hey, soñito Y puse sobre mi carro La pizza y parmienta Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro La pizza y parmienta Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Bueno, y en aumento Quedí abriendo la puerta del carro a mi novia La niña Elba Que se encuentra por ahí sentada Le gritaba a toda la madrecita ¿Y cómo dice niña Elba? ¿Cómo dice? Señor Señor La pizza La pizza ¿Y cómo dice usted? Y yo le respondí Ay, de vez La pizza La pizza Ay, de vez en cuando La pizza La pizza Ay, de vez en cuando La pizza La pizza Ay, de vez en cuando La pizza La pizza Ay, de vez en cuando Y esto todo le pasa a don Mario Cuando se toma la pastillita azul ¿Ve? Con sabor Margalito Güey, 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 güey